Música Estás clavada en mí Te siento en el latín Abrazador de mi cielo Te adoro cuando estás Y te amo mucho más cuando estás Lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda bruta Porque me abre de sangra Y en cada beso te siento desbarrar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amante Giro tus labios Besar Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque Porque esta duda brutal Porque me abre de sangra Si en cada beso te siento desbarrar Sin embargo Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Cada instante febril Y amante Y amante Quiero tus labios de sangra Te quiero Te quiero siempre Así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblado de ansiedad Quiero en tus brazos morir Pablo Gheorghini Inoelia Colegio